Llega Codito ¿Cómo murió Codito? A Valen, en una balacera donde murieron cinco Le dieron con unas hipagos que lo mochan en mitad y abajo el puente, ahí abajo ¿Pero quién? ¿La policía? Eso fue... ahí estaban peleando uno que le decían el gringo, el difunto gringo Que también era otro tiguerón, un tiguerón acelerado El gringo era un psicópato, un matón, un asesino ¿Pero el gringo o el gringo? El gringo ya iba abajo el puente, ahí me invito el Gualey Ese era el hermano de Pinochet y de Perpetit, esa gente El gringo estaba peleando con ellos Entonces el gringo mató a Vivito A uno que le decían a Vivito de aquí abajo Porque el Codito estaba peleando por Vivito Por un reloj que le han quitado a Vivito Entonces, ahora eso fue abajo del puente Entonces el Codito mató al gringo, al asesino, al matón Entonces el hermano del gringo vio cuando le mataron a su hermano Y tenía una pito en la mano Y a lo loco suelto así lo mochendo Entonces nosotros empezamos con Don Codito que viene del alto Se le roba una pistola a Pacheco Paquete Pacheco Paquete el que tal Ay muchachos ¿Pacheco Paquete quién era Pacheco? Pacheco Paquete el que era control en cárcel Y de todo un azaroso más malo que el diablo De Gualey Yo tuvimos un pila de problemas Yo tuvimos un pila de problemas por eso mismo Porque ya no teníamos odio por Codito Mi gente, que es lo que es mi gente Estamos aquí, mi gente Hoy nos encontramos aquí en Los Guandú Hoy nos encontramos aquí el personaje de siempre Eduard Gómez Mi gente, hoy él nos va a hablar de su inicio en la calle Él estuvo con una banda Vean como los mochabrazos, mi gente Él hoy nos va a hablar de eso, mi gente Pongan atención a esta historia El comienzo de Eduard en la delincuencia Cuéntanos Eduard que es lo que es Toma Todo frío Guille, tú sabes aquí en la vaina Todo frío, tú sabes cómo es En el bloque, aquí en el bloque Aquí fue que nosotros iniciamos la vaina Esto aquí era un callejón Por ahí nosotros nos metíamos Ahí hacíamos de todo Yo tengo 16 hijos Yo les dije que tengo ahí Ahí yo hice como 10 En ese callejón Eso era un callejón que era libre albedrío Hay una vaina bacana Aquí nosotros empezamos Éramos unos chamaquitos bacanos Que todos estudiábamos Éramos chamaquitos de estudio Había uno llamado Feli Antonio El hombre más guapo y más abusador Que estuvo los guandules Porque ese era machete tejido lo que daba Ese no andaba en eso, ese tipo ¿Cómo se llama eso? Feli Antonio Esa era la para de los mismos tigres Porque eran los tigres que él le daba Los tigres eran los que él le daba Era uno mismo que él le daba Hasta a mí me llevaba mi peñonazo Y mi carrera Para machetear a mí de todo ¿Él era más fuerte que tú? No, que éramos niños Y él era más grande Él era el más viejo de todito Entonces había uno que le decían codito Había uno que decían atahualpa Había uno que decían sopedos Hay uno, ese está vivo, sopedos Eso eran de la banda de los Mucha Abrazos Eso eran los Mucha Abrazos Eso fue lo que iniciamos en el pedazo Aquí en los guandules En el club bomberito De aquel lado Entonces lo que iniciamos El tigreaje estaba Cacho, Andrecito Sopedo, Atahualpa La mayoría No fuimos toditos delincuentes Pero ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros En verdad En el coro entero Éramos como Como diez nada más Nos entregamos la delincuencia Como diez juntos Nos entregamos la delincuencia Entonces ¿Qué pasó Con nosotros? Nosotros empezamos Estudiando Todo esto En colegio En escuelas públicas En aquello En los otros Y estaba todo bien Iba todo bien Iba todo bajano La vaina iba marchando bien Hasta el momento Yo me invito a la pelotero Estoy jugando No vitilla Y jugando Vaquebol Eran los bolseadores Porque el club bomberito Era un club de bolseo Ay muchachos Empezamos relajando Por eso Yo le suelto a la juventud Siempre esto Le le un consejo a la juventud Por eso Al final de la 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 Después hablamos Muy raro Porque después Nos ponen la vaina En amarillo En youtube ¿Tú sabes cómo es? Entonces Cuando estaban Nos ponen la vaina En amarillo Ya estaban Nos dije Que nosotros Si ya no Vamos tigres Después empezamos A cuchillos Vino un tigre Vino un tigre De Nueva York Deportado Llamado el día El difunto El día Que lo matan Ahí mi mito Aquí abajo Ahí abajo El difunto El día Agarra Se enseñaron Lo primero Que nos enseñó Fue Hacer descuido En toda la mesa Del mercadito Aquí en todos los lados En toda la tienda En toda la vaina Hacer descuido Y empezamos Nosotros metemos A hacer descuido Éramos descuidita Guillao Antes de mochar Abrazos Eran descuiditos Antes La delincuencia Empezó con nosotros Haciendo descuiditos Y fumando cigarrillitos Y después María jovanito Y marita Oh Ay muchachos Se armó el peo Porque Habían tigres Entre nosotros Chamaquitos Entre nosotros Que tenían capacidad Mental Que eran inteligentes Porque nunca dejamos De ir a la escuela Siempre 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 A la escuela Siempre Tú sabes Éramos troteados En el sentido De que De estudio Porque todos Estos son inteligentes Entre la banda entera No eran de un solo Bruto Todos éramos capacitados De que Que ese era alfabeto No, no, no Ahí no había alfabeto Todos éramos Éramos inteligentes Pasados de inteligente Por eso fue que Llegamos tan lejos Y tan duro Es que para esto Estudia bastante Estudia van tanto Ustedes Porque O sea Porque ustedes Eligieron esa vida De la delincuencia Oye, te voy a decir algo Para que tú sepas algo Lo peor del mundo Ahora Tú me estás hablando De inteligencia ¿Qué tipo de inteligencia Era que ustedes tenían? Era de inteligencia De estudio O de inteligencia En la delincuencia De estudio No, tú tú llamabas Muchos Éramos bien estudiantes Éramos bien estudiantes Pero ¿Qué pasa? Te voy a decir algo Para que tú entiendas algo Que yo sé Que mucha gente Me va a dar la razón Cuando Usted Tiene Un Cierto capacidad Que usted Usted quiere mucha capacidad Usted quiere mucha capacidad Usted es una persona Que absorbe mucho Que aprende mucho Usted le llega a todo El sistema Claro Usted ve Todos los puntos de vista Todos los colores Todos los colores Todos los colores Todos los puntos de vista De todos los colores Usted sabe ver Usted sabe cómo Degros a cosas ¿Qué pasa con eso? Que cuando usted Es muy inteligente Se pasa de bruto también Porque el que es muy inteligente Es bruto también Guille Bruto, 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 bruto Se pone más bruto Que cualquier gente Porque entiende La cosa de su manera Porque muy inteligente Y con mucha capacidad Eso no pasa a nosotros Que no pasa a lo inteligente Y no creíamos Que cualquier cosita A mí una gente me decía ¡Güey, tiguerón! ¿Qué es lo que hay? Me decía, tiguerón Por un respeto Porque antes tú estabas La gente no sabía Ni siquiera hablar Y yo me he contado Del comienzo de la banda Ay, muchachos Empezamos Empezamos a hacer descuiditos De repente Llega uno Y vi aquí mi mito El difunto Codito Esa es una figura pública Codito Entre la delincuencia Sí De aquí adentro sí Llega Codito ¿Cómo murió Codito? A Valen En una balacera Donde murieron cinco A él le dieron Con unas hipagos Que lo mochan en mitad Y abajo El puente de abajo ¿Pero quién? La policía Eso fue Ahí estaban peleando Uno que le decían El gringo El difunto gringo Que también era otro tiguerón Un tiguerón acelerado El gringo era un psicópato Un matón Un asesino El gringo El gringo ya iba abajo El puente Es el hermano de Pinochet De perspectiva Esa gente El gringo Estaba peleando El gringo Mató a Vivito A uno que le dice Vivito de aquí abajo Porque el codito Estaba peleando por Vivito Con un reloj Que le han quitado a Vivito Entonces Avalesó abajo el puente Entonces El codito Mató al gringo Al asesino El matón Entonces El hermano Del gringo Vio Cuando le mataron A su hermano Y tenía una pita en la mano Y a lo loco Soltó así Lo mochendo Entonces Nosotros empezamos Con un codito Que viene del alto Se le roba una pistola A Pacheco Paquete Pacheco Paquete Hay muchachos Y ese tipo Pacheco Paquete Ya tuvimos Pile problema Yo tuvimos Pile problema Por eso Vivo Porque Ya no tenemos Odio Por codito Por codito Hermano mío Cuando yo trae la pistola Cuando yo trae la pistola Trae uno Que viene del almirante Que también era guarellano Le dice Leonardo Di junto también Con todo el mundo Estaba allá Pero de ese correo Que está vivo Yo me cansaba De coger cárcel Yo a la calle Todos los días Yo lo Ahora En este tiempo Que yo Yo siempre estaba En la calle Yo salía De la cárcel Duraba un mes Dos meses Tres meses Así Para la calle De nuevo Pero vivo Pero vivo Así Porque pudieron Sobrevivir De la gente Venía Siempre Habiendo Estos muertos Digo Mierda Que estaba Aprezo Así fue cuando Los dos discípulos Ellos se armaron Una banda Grandísima Con un chiqui Y yo en la cárcel Cuando salía Allá para acá Estaban todos Yo vivo Digo Mira que bien Y eran todos Compañeros míos Y yo voy a contando De la banda De los muchos abrazos Que lo que Viene Codito Con una pistola De aquel lado Un arma de fuego Viene de aquel lado Se mete Pételao Estamos ahí Una noche Llega un guardia Un policía Un sargento Buscando Dique Dique ¿Por qué? Ahora mismo Acá Cuando cogemos Para allá Atragón Un codito Le pasó A la pistola Lional Levanto Y una vez Poh Avalió El sargento Lo avalió por aquí por un mulo que le salió por el otro lado. Feli Antonio, le saqué el revuelo de ahí, pero estamos hablando de Feli Antonio, estoy hablando del hombre, que tú me dices que era Anor Sicario. Anor Sicario no tenía el nombre de Anor Sicario, Feli Antonio era 10 veces más malo. Feli Antonio tenía maldad de verdad. Los tíos le tenían miedo a Feli, miedo, miedo, porque era abusador, guapo y acelerado. Pero Anor Sicario era guapo, no era un acelerado. Anor Sicario era guapo, pero a ese le tenían miedo a la gente, miedo a la gente, le tenían miedo. Ese tipo era un comehombre de verdad. Un abusador, porque era abusador. ¿Cómo era que se llamaba? Feli Antonio, Feli, el difunto Feli. La para del bomberito, la para del bomberito. La para de todos los tígeres, de todos los tígeres. No digas que estoy hablando de la para de todos los tígeres. Es que los tígeres que temblaban. Los tígeres que temblaban. No digas que digas como, como digas que no. No, 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 no. Ese tipo era una para porque él, teniendo dos y tres pistolas enganchadas, hay un chaleco puesto siempre. Él no te entraba a tiros, ni nada más. Él te daba machete tejido, está machete feo. A los tígeres, a los tígeres, era la que le daba machete. ¿El problema de él era con los tígeres? Tacho, todo el mundo estaba en para con él, ahí adentro, era todo el mundo. Para ese tipo se murió sin fiesta y de todo. Todo el mundo se puso contento, lo mismo tíger de ahí, mimito, lo mismo tíger de ahí. Oye, afuera estaban, estaban gritando, pero lo de ahí estaban felíos, lo de ahí estaban feliz. Porque el tipo era un azaroso, era malo, 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 malo. Oye, el que está oyendo esto y conoció a Feli Antonio, está hablando. ¿No saben que yo era un compañero? Porque tú, ¿de esto que yo estaba hablando? Y ni yo conmigo. Tú has hecho yo compañero de todos los delincuentes. El delincuente más grande. Yo me enfoqué en la delincuencia. Le pido excusa. Al que yo en ese tiempo le hice daño, le hice cualquier cosa. Le pido excusa porque era un retrasado mental en ese tiempo. No tenía la capacidad que tengo hoy en día. Le pido perdón a la sociedad por lo tollo y lo mal hecho que hice en el pasado. Aunque lo pagué en mi cárcel, cogiendo cárcel lo pagué. ¿Tú me entiendes? Pero le pido excusa y perdón a la gente por eso. A la sociedad. ¿Tú me entiendes? Que gracias a Dios ya yo soy un hombre reformado. Que yo vengo de una nueva reforma. Donde yo salí siendo, yo fui un interno y yo salí siendo un hombre nuevo, diferente. Gracias le doy a Dios. Que por eso hoy en día ando buscando de que la gente me apoye, me dé like, comenten lo mío. Que me le den para arriba a este canal. Que desde esto que yo voy a comer. Porque en verdad yo no estoy bien, yo me siento mal todavía. Yo no tengo nada todavía. ¿Tú me entiendes? Porque yo no ando buscando, yo no ando en truco ni en trampa. Yo ando en que la gente me apoye. Y me apoye en mi canal, que por aquí es el que yo valgo. Mi hermano, como le voy a seguir diciendo el cuento. Cuando llega, codito con la pistola, llega el sargento. Se la pasan a Leonardo. Ebre, ¿cuántos años tú tenías cuando eso? Yo tenía 19 años, 18 años, a 18 años. Le doy un plomazo, Leonardo le doy un plomazo, le pasan a codito. ¡Pow! La balea por aquí, le pasa el tío por aquí. Félix le quita el revólver. Félix dice, no, como éste le dio uno por aquí, yo le voy a otro por aquí. ¡Pow! También le da. Ahí nos vamos uno todo el río, el río, por allá. ¿Y por qué fue el problema de él con el policía? Con el policía. El policía fue buscando ni qué droga. El policía fue buscando el superfaciente, ahí vaina rara. Y nosotros se vieron que era la policía. Otros eran los muchachos, pero eran los muchachos acelerados, éramos jugos realmente inteligentes, viendo que éramos muy estudiosos. ¡Ay, ay, ay, Guille! ¡Guille! ¿Pero el policía fue vestido de civil? Sí, normal, en un carro, con un par de cuerdos y todo. Ellos lo avaliaron de una vela, le quitaron el revólver. Cuando ellos vayan, cogían para el mirante, atrás de un tipo que tenía compraventa y vaina, por pilipi de negocio, el tipo tiene una globo. Pero el policía fue... Se quedó sin revólver. Fue a comprar... ¿Esto por el paciente? O sea, fue a... Él vino de madrugada, él vino de madrugada, a la unímpica de la noche, hablaba de que es donde está la vaina, nosotros sabiendo que la policía... ¿Él fue disfrazado de policía fue para...? No, 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 estaba de cuerdas de civil, de civil, con un par de mujeres y un par de tigres, bebiendo. ¿Fue a nivel de chivato o qué? Él andaba en vicio, pero los muchachos sabían que era la policía, le dio su plomazo y nada, porque por aquí antes, no podía vivir un policía ni para su policía ni nada de eso. Tal vez yo le dieron el tiro, porque tal vez yo pensaron que él fue a... Fue a chequearlo para tirarlo para adelante, ¿no fue? Es que la policía odia aquí antes, aquí no vivió un policía, por aquí no pasaba una patria de policía, nada de eso, eso es ahora que se ve eso. Por aquí no pasaba nada de eso, aquí se hacía una huelga todos los días, que esto era un problema, vale, Guille, esto era un problema. Yo no sé cómo el PRM, o el PRD, o sea, los Peñagomitas, hoy en día no miran ese barrio. Ese barrio debería estar el primero con este gobierno. ¿Por qué? Porque ese barrio fue el que se mató con los peleditos y todo el mundo, ese barrio tiene muertos y esto es el peledito y todo el mundo. Ese barrio peleó duro por esto, duro que peleó en el tiempo de Malaguer, en el tiempo de todo, todos los gobiernos en contra y eso era Peñagomitas, nada más por eso era la PRDita, 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 todo el tiempo fue el PRDita ahí atrás, todo el tiempo. Guille, cuando se arma ese, se armó Félix, ya hay un revolver y una pistola, arrancamos para el almirante, para aquel lado, arrancan ellos, yo me quedo acostado durmiendo ahí, ellos arrancan para el almirante, en ese tiempo nosotros usábamos un alcantelcito de esos de título Linton y me llaman, ¡Mangamos otra vaina! Agarran por allá un tipo que bregaba con compraventa y vaina, lo desalman el tipo, muchacho. Entonces, ellos le dieron promazo al tipo también, pero yo no sabía que el tipo había muerto. ¡Ay, qué bobo! ¿Quedo vivo, quedo vivo el tipo? ¡Ay, no, el tipo se murió! Yo no sabía que el tipo se había muerto. Yo no sabía que el tipo se había muerto, porque yo le dieron papá, pero yo no se imaginaba el que pasa por la mente, que el tipo vivo, cuando ya era el tipo vivo, yo no he pasado tipo la mente, cuando el tipo llegó al médico, ella se murió, tremendo bobo. Cuando yo oyeron que el tipo se murió, ya hay tres almas. Ya ellos tienen al mano, además de todito lo que tienen almas de todito. Viene un hombre aquí caminando, este mismo lado de la muralla. Ellos están de aquel lado. Allí, allí, ahí, en condición. Esa casa que está allá, mirala allá. Esa que está allá al frente, la, 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 la color vino, eso ya. Esa casa era una viejita que había ahí, doña Fila. Que ahí no vivía nadie. Eso era un desierto. Ahí era que nosotros hacíamos todo lo que hablaba en el mundo. ¿En esa casa? En esa casa. ¿Y por qué en esa casa? Porque vive una viejita que no podía ni ver ni hablar ni nada. Era una viejita de nada. No, tú me entendí. El patio, yo me mierda, la casa, no hay un desorden. Viene un cabo, un cabo, un sargento, le decía Plinio, y aquí del tratamiento viene subiendo aquí, en esta muralla, y aquí viene subiendo aquí en la muralla con una mujer. Ellos están de aquel lado. Ese fue el difunto Filiantorio y el difunto Atahualpa. Están de aquel lado. Había no más allá atrás. Bueno, ellos dos fueron los que cruzan por este lado, porque iban al más Atahualpa, Atahualpa, el malo que tenía problema. Ustedes, ustedes, ellos, o sea, en esa casa ya atrás, en el mundo. Ellos fueron recolectando almas para el malo, que eran una banda. Vamos, cruzan el yodo ahí. Filiantorio, Filiantorio y Atahualpa cruzan ahí. Cuando ellos vienen aquí, en este mismo punto que estamos aquí de encuentro, viene el guardia, el sargento aquí, el sargento, tenía cinco horas que había ayudado a soltar al que lo mató. Estaba preso el que lo mató y lo mandó a la victoria, él lo soltó, él lo ayudó a soltar. Cuando llegan aquí, cuando llegan aquí, el sargento viene ahí. ¿Pero fue aquí mismo? Aquí en este mismo punto de encuentro, no fue otro, en este mismo punto de encuentro aquí mismo. Cuando ellos vienen aquí, el sargento viene allá con la mujer, ¿verdad? Y ellos vienen aquí, por ahí hay una salida, porque por ahí era candido, porque no había caso de nada, eso ahora, que eso es privado, por ahí ahora, pero por ahí es un matadero, igual que en la casita de allí. Mira aquí, están aquí, ya se echaron, porque cuando el sargento echa para atrás, y jala. ¡Po, po, po! Y tío. La mujer se embala para allá, para acá, para los calones. El sargento se embala para abajo. ¿Avaliado? Avaliado, claro. Ellos le embalan atrás, allá en el control, ahí me meto el control de Guava, bajando la caloncita ahí. Ahí volviendo a rematar ahí. ¡Po, po, po! Tú no sabes que esto es un... ¿Cómo lo te das? ¿Qué es eso? Oye, 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 se murió ese. Ay, ay, agarran el barrientero ese día. Eso es como la serie de la tarde. Todavía no había la noche estaba agarrando gente. Yo te acostaba hoy adentro, yo brinqué nada más ahí, porque de esa casa, yo no me tengo que brincar para que el patio llegue a la mía. Yo voy a acuerto en mi casa, porque yo digo, bueno, se jodía en esa gente. Yo te acostaba y te diciendo, bueno, se jodía en esa gente. Y digo, porque son mi gente. Yo te diciendo, se jodía en esa gente. Y digo, porque son mi gente. ay, ay. Ay, papá. Yo no me imaginaba que la policía ya se te ha cerrado no estaba dando seguimiento. Y teníamos fotos y de todo y grabado y de todo. Con seguimiento full, heavy, homicidio. Cuando son las 5 de la mañana llego que dicen, ¿cuál Eduard Gómez? Yo tengo un primo que se llama Edwin. ¿Cuál Eduard Gómez? Y dice mi abuela, míralo ahí. Dice, no, al hombre, al Eduard, al hombre, al Eduard. ¿Cuál Eduard? Ah, no, el hombre ese, Edwin, el primo mío. Ese hombre lo levantaron de todo el alto, tenía un estrellón y lo tiraron para arriba una guagua, pero mal dado que le dieron a ver. Cuando están andando allá, dice, no te apures, Eduard Gómez, el que llevó la policía a mi casa fue el papá de Antonio. Cuando ve, dice, dice el papá de Antonio, ¿por qué le dan todos los golpes que van por allá, por el puente, por arriba, por ahí, por el puente? Y dice, pero ese es el hombre, ese es el primo de él, el otro, ¿cuál? ¿el chamaquito? Ay, yo pensaba que estaba a salvo, yo me quedé al mismo en el mes de salir corriendo. Cuando yo, vi que esa gente se volvió para atrás, y dice, ¿cuál Eduard Gómez? Digo, yo, yo, señor. Y dice el mayor, andaba con José Potoba, Antroy, un coro de asesino del palacio, homicidio. Dice, y esa mierda Eduard Gómez, ese mojón Eduard Gómez, porque yo era un niño, un bebé, flaquito, una vainita chiquita, una vainita de nada. ¿Y ese mojón Eduard Gómez? Y allá, desde la galería de mi casa, ellos están parados aquí afuera, aquí en la calle, esa gente me dio una pata, yo llegué allá mismo a la guagua. Yo caí en la guagua derechito, caí en la guagua derechito, de cabeza. Yo no me recuerdo cómo yo bajé para abajo, para la guagua. Yo lo que sé, yo me dié en y yo caí allá dentro de la guagua. Maldita madre, me mataba a un policía. Ay, Dios mío. Los mochabrazos, los mochabrazos que están en el palacio, por otro lado, por otro lado. ¿Y por qué ustedes le pusieron ese nombre? No, no pusimos ese nombre, fue la policía, no pusimos ese nombre. Fue la policía, no pusimos ese nombre. Nosotros, nosotros no, como los jamaiquinos, la gente de Jamaica, porque fue Feli Antonio que le puso ese nombre a Jamaica, donde dice Jamaica de abajo. Fue Feli Antonio que le puso ese nombre. Esto aquí se va a llamar Jamaica porque aquí es que nosotros fumamos. y le puso Jamaica y se le quedó con ese nombre a Jamaica. Ciudad de Dios, eso era el diablo. Ahí vivía el diablo. Y el diablo estaba, el diablo administraba a todos esos tigueritos porque era todo y era un ministro feo, loco. En verdad, ya después que hay un precio y de todo, ahí nosotros teníamos un compañero que le decía en el Pingú, que ese también estaba en la banda, el Pingú. Estamos hablando también. El Pingú era uno de los comehombres más grandes que tenía Santo Domingo. El Pingú. El Pingú, claro, el Pingú era el compañero mío y ahí mi mito de la calle Primera que también era de esas redes porque nada más quedamos yo y el Pingú de la banda entera fuera. Después te hicieron ocho años cada uno en la cárcel, ocho años cada uno hicieron en la cárcel. Y el Pingú está vivo. El Pingú está muerto, el Pingú lo matan junto con Chita, Omar y el Pingú. Mira, ese otro tiguerón también de Lomina Chita. Ay, muchachos, yo te hablo de ese tipo de Chita, de Lomina, cuando mató a Daniel El Chivo y yo estaba con esa banda cuando mataron a Daniel El Chivo. Yo te puedo hacer ese cuento, tranquilo, eso viene en breve, mi gente, eso viene en breve. La de Daniel El Chivo y Chita y esa gente de Lomina, que yo me sé esa también. Yo estaba ahí y yo del palacio nos soltaron del palacio porque éramos menores. Aquellos los mandaban para la cárcel a coger lucha, ocho años y cien cada uno. Nosotros los dos menores nos quedamos en la calle, pero para todo el mundo nos quedamos tranquilos. ¿Qué pasa? que el pingú tenía una pistola clavada de la de ellos. Vale, y parece mentira. Con esa pistola clavada que tenía el pingú nosotros conseguimos, nosotros conseguimos por esa pistola un saco lleno de copeta y otro saco lleno de pistola. ¿Y cómo ustedes consiguieron eso? Eche para acá. Cuando eso era la banda, con la vaina de la banda y las redes por ahí abajo, de la Guacate, de esos lados. Pero, no, nosotros nos agarramos, la policía fue por eso. ¿Un saco de pistola y un saco de copeta? ¡Ay, muchachos! Un gaitiano que agarramos y le quitamos todo eso. Hay cuántos golpes le dio la policía por esa pistola. ¿Cómo cuántas pistolas eran? Ay, como 12 o 13. Mil e copeta eran 10, 10 copetas. Estuvo ese competidor y tú no sabían a José Posté y su banda. ¿A quién? José Posté y su banda homicidio entero. ¿Era todo el día no lo van a golpear? Nosotros que acabamos todos los meses. ¿Y cuando esos homicidios estaba en la calle? ¿Había homicidio? Ay, 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 ay. Bantroy, de León, José Postó. Yo te lo menciono todito. Yo lo conocía todito. De Los Santos, García. Esa gente todito estaban allí en homicidio. Todito eran los jefes de homicidio. Todito oficiales, académicos, todito oficiales, académicos. Y yo me reía mucho con José Postó porque el hombre más raro que yo conocí en mi vida es ese, José Postó. Es como general ya, José Postó, algo así como general. Porque José Postó es un gordito, ¿verdad? Es un gordito cabezón. Pero entonces él es transformado de la barriga porque la barriga él parece una mujer pleñada de nueve meses. Ay, si él me oye, ay, me va a ver, ¿verdad? Que yo estoy viral. Él parece una mujer embarazada de nueve meses. Una barriga rara, larga. Un problema. Ay, 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 papá. Cada vez que José Postó lo agarrado lo machucaba, machucaíto, machucaíto, machucaíto. José Postó era amigo de una tía mía y me decía, ¿no es que te tengo que poner? ¿Tú sabes lo que tengo que poner? ¿Tú sabes lo que tengo que poner? ¿Te obligado a te poner? Es una ronda de audiovisuales que no hacía para que yo hablara. Pero no hable. Yo te voy a dar tu golpe, pero no hable. Para poder soltar. Digo, yo ya está bien. Me mochicaba en la cabeza pero no podía hablar porque yo no me soltaba. Ay, Guille. No soltan. No quedamos nosotros aquí. Salvo otra bandita por allá atrás pero la bandita no tenía nombre ni nada y empezarlo a trago ahí en la muralla. Ay, 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 ay. Y yo era uno de los primeros atracadores de aquí me invito esta muralla y yo no puedo hablar mentira porque te tengo que decir la verdad. Te atracaba aquí. Ay, muchachos, el diache, a todo el mundo te tengo sin pensarlo, a cualquiera sin pensarlo. Pero cogí mucha cárcel por eso. Estaba preso cada rato por estar por estar haciendo todo yo aquí me invito en mi barrio en mi pedazo porque el tiro no puede hacer todo yo en su pedazo. Los toros no dejan nada. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los chamaquitos que eran compañeros míos que se habían quedado afuera que no estaban presos que no estaban en la banda porque no tenían la bujía que tenía uno. Se quedaban afuera y empezamos y ahí empezaba a coger el sistema de ellos y que ellos se empezaron a engancharse ellos se enganchaban ellos después para la baila para la rabia enganchaba la rabia. Empezamos la tracadera y la baila y los robos y la baila. Yo cogí par de casas y en la última casa que cojo yo cogí casata por otro DJ Otra hacía un atraque y se han quedado yo con lo mandado atraca todavía así aquí hacen cualquier baile y vienen a buscarme como que yo tengo que ver con lo que nadie. Ahí de repente una baila vienen a buscar ¿A dónde es? ¿Por qué es el que sale de la muralla? ¿Por qué no? 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 La gente me está dando el poder con cotorra y todo lo que pase me lo van a echar a mí. Y ahí yo estoy que me paro allí cualquier atracadorcito que viene hace cualquier listo aquí yo le pego su peñón y si me roncó le pego un machete y le informa a la policía digo me estaba atracando aquí yo le pego un peñón menor niño cualquiera le pego un peñón rápido arriba de la muralla y duro que ande aquí abajo yo me quería tirando piedra aquí lo que hacía era huelga aquí esto era de huelga aquí nosotros agarraba el mercadito entero que era de madera y decían lo tirábamos para abajo el mercadito entero lo tirábamos para abajo lo prendíamos en candela la avenida entera la avenida entera la avenida entera con todo tú esa caseta prendí en candela nosotros eran de ojecín hasta allá abajo nosotros la prendíamos entera la caseta entera entera pero yo le doy gracias a Dios por muchas personas que hoy en día me dan el apoyo no te delinquiendo igual fue lo peor que tú viviste en la banda de los muchos abrazos lo peor que yo viví en la banda de los muchos abrazos fue cuando estaba interrogando en homicidio esto fue lo peor ahí no estaba dando tiros y de todo oye eso en pleno homicidio nosotros presos dándonos tiros por los pies la prueba señores de la prueba para que no 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 tranquilo que no me importa mira la prueba ahí no 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 eso es prueba mi gente se duele boca yo no hablo un plomazo oye nada más para que para que alucáramos las armas tuvieron que aparecer y para que dijéramos quien mató al cabo plinio quien mató al comerciante digo yo no voy a coger mucha lucha fulano tiene una pistola eh fulano tú sabes lo que hiciste ven a hablar que yo no soy pariguayo quien era que la tenia la pistola eso era el difunto Feli que era el que siempre tenía toda la pistola guardada y el pingú y pues ellos fueron lo que es eso era lo que es de la banda pero gracias yo le doy a Dios y a mucha gente de aquí del sector del barrio que me apoyan el día a día me bregan el día a día tú me entiendes se me ayudan no tengo a la mentira mira un señor de ahí que tiene un colpado dice Manolo que controla la avenida dice Manolo que controla la avenida porque un tipo bueno Manolo ¿sabes lo que hace Manolo? Manolo no me deja pasar hambre si necesito cualquier cosa ahí está ah yo sí también digo Manolo que Manolo es de los míos y de los problemas tú me estás de la cárcel de que ustedes cogieron no, no nosotros no cogimos cárcel los muchos abrazos ellos cayeron ellos ellos y tú pero esto era de los muchos abrazos yo era de la red pero nos quedamos afuera yo y el difunto Pingú ah ok yo porque seguimos la vaina la banda y la vaina y seguimos para allá porque los muchos abrazos fueron Sopedos Atahualpa Codito Pele Antonio toda esa gente hicieron hicieron 18 años todos presos uno que le dicen Satanás de allá abajo de la ciénica de la ecuelita por ahí esa gente cayeron presencia en su cárcel pero afuera nos quedamos yo el pingú el pingú el pingú que se había quedado con una pistola de la misma que tenía la banda empezamos hermano ya no hay problema yo quiero que tú hablas el de los problemas o sea con otra banda de aquí no nadie que no tiene problema con nosotros habían otra banda las otras bandas que habían por ejemplo había una banda que eran los maloquitos que era carlistín y su banda esos eran amigos de nosotros esos andaban con nosotros mejor para arriba para abajo problema con nosotros nunca lo van a tener porque éramos lo mismo en ese tiempo no me había ando banda no no ella había otra banda pero era aquí abajo en la ciénica uno que le decían los tiburones por eso nosotros la desmantelamos el que no quiera ser nosotros lo mataron el que está con nosotros nosotros lo uníamos nosotros y cuántos eran eso ustedes cuántos eran ustedes 12 no nosotros éramos éramos 10 mataron 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 3 y quedamos 7 y quedan quedan 5 vivos 5 presos y nosotros y 2 en la calle yo y el pingú entonces los 5 que estaban presos hay yo nada más yo nada más tengo conocimiento que hay un solo vivo que esos pedos que está preso en la cárcel y lo que estaba no suelto que era modo que no suelto el pingú y yo nada más todo yo vivo y ha sido porque cogió mucha cárcel porque si no había cogido esa cárcel hay policía deseando que dan la vida un peor porque yo un ojo que lo pique así para la tejida pero no se le va no se le va porque no tiene eso y ahora mismo tengo otra cosa mi gente ya escucharon la historia de edual gómez y su comienzo en la en la banda de los rompebrazos mi gente soy aquí en los guandulias así que ya ustedes saben mi gente vamos a darle a la entrevista comenten compartan el video y lo que no han activado la campanita que la activen para que reciban su videíto cuando lo subamos porque siempre le estaremos trayendo historia buena de la delincuencia mi gente así es que ya ustedes saben mi gente para adelante y con dios edual el mensaje déjamelo el mensaje a la juventud y que le voy a soltar otra vez ahora otra vaina más bacana a los muchachos de aquí del barrio los guandules que están pasados de maquillaje a la mayoría de los menores están pasados de maquillaje que quieren seguirle los pasos los pasos que uno dio atrás quieren seguirlo ellos y no están de tiempo porque porque fueron malos lo que nos dejó fue muerte y atraso entonces yo se los estoy soltando se los debe soltar esos peines 30 esa pistola grande sueltenle en banda que lo que le van a dejar es una sola cosa cárcel, cementerio o Dario Contreras ahora tienen la idea de Alora también que van para allá también de repente entonces mejor cojan un lapicero un lápiz una macota que te van a ver el resultado de eso con un par de años atrás pero esa carrera es muy corta la rabia no deja la rabia se cura la rabia se cura metan manos ya escucharon mi gente ya ustedes saben vamos allá la rabia